no me dejes filmar, son segunda parte ah, estás trabajando, ah, perdone entonces, no problema ustedes vienen de Madrid, de Madrid, ah bueno, bueno, adivinado buen coche, que coche es, solo para saber un 240, un M240, ah, 240, gracias este es muy reciente, ¿no? no sé, ¿de qué año es esto, Nachín? 2014 2014 muy buen carro, muy buen coche adiós, buena suerte